Este es nuestro señores, de aquí a la final señores, ya está, que se oiga fuerte, ya están, ¡ah! ¡U! ¡Tres, dos, uno! ¡Córales! ¡Una, dos, tres, un! ¡Mire muchacho! ¡Corre! ¡Corre con el viento! ¡Bien! ¡Sí, Rodri! ¡Sí, Rodri! ¡Sí, Rodri! ¡Síganlo! ¡Anda! ¡Aquí! 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 ¡Fresco! ¡Sí, fresco! ¡Aire! ¡Bravo! Contra los que jugaron. ¡Sí! ¡Ahí está, Pichi! ¡Vete! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Acá! ¡Gracias! 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 ¡Sócalo! ¡Muera! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Ahí Armando! ¡Lliga! ¡Vamos de acuerdo! ¡Ahí Armando! ¡Gracias! ¡Con el chino! ¡Con el chino! ¡Gracias! ¡Ven a ellos! ¡Ahí con ellas! ¡Yayos! ¡Ven a su trabajo! ¡En su parte! ¡Ven a su parte! ¡Ven! ¡Ven a su parte! ¡Córrele papá! ¡Córrele papá! ¡A función. ¡Buen día! ¡GolGER! ¡Gol kim! ¡Golía! ¡Buen día Aplic man! ¡Gol Wasn 34! Porque le dijeron a mí que se quedara. ¡Vacen, vacen, vacen! ¡Corre, mar! ¡Corre! 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 Hola, soy Jacqueline Ramírez, juego en Black Mamba y bueno, acabamos de jugar la semifinal contra Zuners. Fue un muy buen juego, la verdad es un gran equipo y pues muchas felicidades para ellos y pues para nosotros vienen tiempos mejores. Gracias. Hola, mi nombre es Chuali Padilla, juego en Zuners. Hoy jugamos la semifinal contra Black Mamba. El juego estuvo muy reñido, pero en trabajo en equipo lo sacamos adelante. ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Sieko! ¡Sieko! ¡Aquí está! ¡Parado, Vento! Ahí quédate con el reto Baja, baja, baja Parada, parada ¡Vamos! ¡Vamos!